Básicamente esta es una metodología que se realiza todos los años, lo que pasa es que ahora con el motivo de la pandemia, desde el 2019 que no se actualizaba, es una reglamentación que lleva solamente el ajuste del precio del menú, de acuerdo al ajuste que hay en los insumos. Hoy en día el menú universitario está subsidiado en general, en cuanto a la mano de obra y todo lo que está a cargo de la universidad, solo se cobra lo que es el valor de los insumos, para el caso de los docentes y no docentes, y a eso se le suma un 50% más para el caso de los estudiantes, que representa más del 70% de los menú, entonces al aporte que hace la universidad le suma otro 50% más a la gran masa de menú de hoy en día, y eso había quedado muy desactualizado desde el 2019, y por lo tanto estaba generando algún desbalance en toda la actividad del comedor. Entonces, ¿cuáles son los nuevos costos que se acaban de aprobar en el Consejo Superior? Hoy el menú docente y no docente se va a 150 pesos, y el menú para estudiantes queda en 75 pesos. Luego están, por supuesto, todos los menús en base a las becas del comedor, que son sin costo para aquel que tenga la beca, que eso se mantiene como siempre. Más allá de esta actualización, siguen siendo precios muy accesibles para toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta los costos. Desde ya que es un menú que está subsidiado para todo el mundo, como decíamos, ese costo mínimo tiene que ver solamente con el costo de los insumos para hacer la comida, todo el resto de mano de obra, el gas, la luz y todo el resto, las amortizaciones, la compra de equipos, que estos años la universidad ha hecho una gran inversión para modernizar las instalaciones del menú, digamos del comedor, y por lo tanto mejorar la calidad del menú y la cantidad, eso va por cuenta de la universidad y va totalmente separado. ¿Cuántos menúes diarios se están produciendo en el comedor? Hoy en día, digamos, es difícil porque, digamos, en este año con la actividad que es muy despareja, digamos, en la universidad, porque estamos retomando algunas actividades presenciales, pero, digamos, en una actividad regular, de lo como veníamos en el 2019, están alrededor de 1.200 menús. Y hoy en día, por supuesto, eso el 70-80% son menú de estudiantes y el resto para el resto de los claustros, digamos. Hoy en día sí está alrededor de 500-700, pero varía con el día, porque, bueno, la presencialidad todavía no es plena, digamos.